Hola nuevamente amigos. Hoy les traigo un nuevo capítulo rápido divertido de La Rosa de Guadalupe. La niña que veía mariposas, la historia de Maggie que está enamorada de Billy. Comienza en una escuela con dos niñas, Maggie y su amiga gordita platicando de una fiesta temática. Una le dice a la otra que ella se vistió como Ariana Grande. Pero de pronto unas niñas más grandes y payasas se les acercan para burlarse de ellas. Les dicen que son muy feas y las comparan con patitos feos. Pero la amiga gordita de Maggie se defiende y le contesta sus cosas. Pero las niñas más grandes se aprovechan y empujan a Maggie de ellas a una fuente. Maggie no las acusa con su maestra por miedo a que le hagan más cosas. Y de hecho planea que sea amiga de su enemiga. Después aparece Billy su enamorado y cuando lo ve comienza a ver mariposas. Pero él solo se burla de ella. Más tarde Maggie escribe en su diario de lo mucho que está enamorada de Billy. Y sigue con su plan de hacerse amiga de sus enemigas organizando una pillamada. Pero su amiga gordita no podrá asistir. Y Maggie invita a su enemiga Susana. Las quiere invitar a una pillamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!